¡Hey! ¿Qué tal amigos? Soy Juan. Hoy vamos a aprender a identificar qué tipo de aromas existen. En el mundo de las perfumerías hay muchos aromas. Es muy común que las personas no sepan qué tipo de aromas llevan puestos, si dulce, amaderado, avivillado, cítrico, fresco, especiado, en fin. Es muy importante que aprendas a identificar qué tipo de aromas llevas puestos, qué tipo de aromas te gustan, para que así hagas una compra más acertiva. En primer lugar tenemos los perfumes cítricos. ¿Qué son los perfumes cítricos? Haz de cuenta que estás oliendo un limón, una naranja o una toruna. Hay perfumes que tienen ese tipo de aromas, que tienen salidas de mandarina, de limón, de musgo. Esos son aromas cítricos o aromas verdes. Son algo muy selvático, muy fresco, como la palabra lo dice, muy cítrico, que se te hace agua a la boca literal cuando te echas un perfume de esto. En segundo lugar tenemos los aromas acuáticos o frescos, que es un aroma acuático fresco. Es un aroma que te recuerda a algo muy, muy limpio. Un carro, una habitación, un cuarto, una casa. Cuando llegas a una casa y está muy aseada y huele súper bien, eso es un aroma fresco. Algo que te recuerde a algo muy, muy sport, como alguien en el gimnasio. Son aromas muy frescos, muy agradables, que por cierto no duran mucho la mayoría, pero sí tienen una proyección bastante alta. En tercer lugar tenemos los perfumes amaderados. Sáquense de ese concepto de la cabeza que el perfume amaderado es de viejito, que huele feo, que es irritante. No, absolutamente no. En el mundo de las perfumerías se usa una madera muy exclusiva, muy elegante, como es el caso de la madera de wood, que se usa mucho en la perfumería de nicho. Es un tipo de madera que hace que los perfumes tengan un mayor rendimiento y que tengan un mejor impacto al olfato humano. En cuarto lugar tenemos los aromas dulces. De hecho, esos son mis favoritos. Aromas dulces son los que nos hacen recordar como el olor al bombón boom, a la banana, a la chocolatina, a frutas como el durazno, banano, melón, dulces, frutas dulces. Aromas así súper penetrantes, súper envolventes, muy seductores. De por sí no tienen una estela, una proyección tan alta, pero sí tienen una durabilidad bastante considerable. En quinto lugar se encuentran los perfumes avainillados. Los perfumes avainillados tienen un poco de parecido a los perfumes dulces. También tienen como ese dulzor de salida o muchas veces en sus notas de fondo, pero son mucho más duraderos, mucho más envolventes. Un perfume avainillado te dura por encima de 12, 14 horas en piel y en ropa. Eso te dura semanas. En sexto lugar tenemos los perfumes especiados. Este tipo de perfumes, valga la redundancia, son los perfumes que tienen en sus notas especias o tienen notas exóticas como cardamomo, nuez moscada, bergamota, clavos de canela, canela, incienso, pimienta, en fin. Este tipo de perfumes tienden a tener un buen impacto al olfato humano y a cautivar un poco de mirada. En el séptimo lugar tenemos los aromas verdes. Los aromas verdes son como una combinación entre los cítricos y los frescos con un poco de madera. Son perfumes que tienen como una madera más biche, más seca. Son perfumes que también tienen una duración fenomenal pero no son agradables a todo mundo. Antes de comprar un perfume de este tipo tienes que preguntarle a varias personas o si tienes la posibilidad de olerlo muchísimo mejor porque no tienden a gustar a muchas personas. Por favor no olvides suscribirte, dejar un like y dejar en los comentarios qué tipo de cosas quieras aprender sobre perfumes para que ustedes aprendan de mí y yo poder aprender de ustedes.